Baby, nunca permitas que tu relación se convierta en una monotonía, porque... Pasa el tiempo y noto que te vas apartando, que te vas apartando Que no fue mi intención arrancarte de su corazón, de su corazón Dile que fui yo el que robó tu corazón Ay, díselo, que hubo un amor, que se murió, se marchitó Tú me llamas, yo te llamo, siempre nos vemos la escondida Mientras si quiero un texto de ese bubote te tira Mientras yo, preocupándome, y tú, a mí tirándome Que donde ando, me siento solita, que no tiene tiempo, a mí ni me visita Mientras tú, siempre estás pa' mí, te lo voy a admitir Oye, parche, dile que vaya descartando al chamanguito Él tiene que entender que es lo que pasó Todas cosas de ayer, ya todo murió, y a su tiempo ya pasó Déjale saber, que cuando estabas con él, no sentía placer Yo, tu nena, esperándote, con un bobo desvelándome Y yo, esperando tu llamada, y nada y nada Dile que fui yo, el que robó tu corazón Ay, díselo, que hubo un amor, que se murió, se marchitó Baby, él tiene que entenderlo Que lo de ustedes ya pasó Que ahora estamos tú y yo El destino lo decidió Baby, él tiene que entenderlo Que lo de ustedes ya pasó Que ahora estamos tú y yo El destino lo decidió Recuerdo las veces que yo te decía Que me hablaras claro si tú me querías Y tú pichando Que estás confundida Que en estos momentos hay otro en tu vida Ay, mi amor, no te engañes más Tú y yo sabemos cuál es la verdad Entre tú y él ya no hay química Dile a papá, ay, papá Dile que fui yo El que robó tu corazón Ay, díselo Que hubo un amor Que se murió Sin marchito You know we the best Falsetto y Sammy Las nuevas criaturas Las nuevas criaturas, baby Por supuesto Super Yeah En combinación con Jancy El armónico Wow Alex Gárgolas Over Tops Music Shalva Entertainment La nueva criaturas Punto com Estús No 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 Sí No 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 Gracias por ver el video.